El señor Carlos Agüero, director nacional de Asuntos Públicos de San Cristina. El señor doctor Rubén Aguiú, director de Asuntos Públicos de la Universidad de Buenos Aires, Centro. Por la convicción de los pueblos originarios, por favor, señor Cisquito Flores, miembro de la Universidad del Consejo Cultural de la Universidad de Buenos Aires, Centro. Hola, señor. Antes de una pequeña escritura y reflexión, y después mi hermano traba, el doctor Buenavio, les daba una pequeña oración, pero yo quería felicitar a los periodistas en su vida, como entre paréntesis, todos están trabajando. Vi a mi hermano ahí, Sergio Rubín, y le dije eso esta mañana. Y de la Torá, o el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 1, en el versículo 17, un momento también triste y abominable, donde Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel. Hay una escritura que, cuando el faraón manda matar a los niños que nacieran, la escritura nos dice, más las partidas, temieron a Dios, y no hicieron como les mandó el Rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ese es nuestro juego, y estamos agradecidos por la hospitalidad en esta casa católica, y de todos nuestros hermanos de diferentes creencias que estamos orando a Dios por la vida, por lo sagrado de todos los niños, hermano. De paso esa es la objeción de conciencia, desde entonces, hace cuatro mil años. Bueno, querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana, que estamos reunidos, un grupo de tus hijos, de distintos creos, de distintas infracciones, pero con el mismo sentido, y amparados todos bajo tu divinidad. Nos reconocemos como tus hijos y a ti como nuestro Padre. Te damos gracias Padre por este espíritu de unión que podemos sentir entre los presentes aquí. Nos damos cuenta que se ha cumplido hoy la promesa que nuestro Señor de Sábado hizo que si dos o más estuviesen reunidos en tu nombre, entonces tú estarías en medio de ellos. Decimos que esta promesía y promesas se ha cumplido en este día, Padre, y por eso te damos gracias. Ahora, nuestro querido Padre Celestial, estamos convocados hoy día porque hay una defensa que hacer, una defensa de la vida. Los legisladores de esta hermosa nación argentina creen que pueden negitar sobre la vida y la muerte y aún más que terminar legislativamente, desde cuándo una vida valiosa. Te pedimos, Padre, con todo el amor y el instante de los corazones, que puedas iluminarlos a ellos. Queremos guiar a nuestros gobernantes que las escamas de inquilibridad puedan caerle sus ojos y que puedan no ser engañados en este momento tan crucial de nuestro país. Te pedimos que nos puedas iluminar ya a nosotros para que, siendo que nuestra defensa por la vida no tuvo su origen jamás en un debate legislativo, nuestro compromiso es que tampoco tendrá su fin en la sanción de una ley, sea cual sea esa. Te pedimos, Padre, que nos bendiga a todos con la fortaleza, la dignidad y la entereza de darnos cuenta que las cosas que nos unen son más profundas, más sagradas y más importantes que las que nos dividen. Que podamos seguir en este camino de la vida, por la vida de la mano, sirviéndote y luchando juntos por lo que es más sagrado y lo que es más importante. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Cucita, Pachamama, hay un guauque de las tamásis, suma causas y cancunas, alegría, madre tierra, que estén bien hermanos de la tierra, tengan una buena vida. En nombre de mis mayores, mis hermanos y de los que no están. Señoremos la vida, serán cordiales de la vida, a pesar del olvido, la indiferencia, de la historia, a pesar del despojo, a pesar de la muerte, celebremos la vida en comunión, con la madre naturaleza, la Pachamama, y las bondades que ésta nos agasaca cada día. Ventejemos con el universo en perfecta armonía, y en ese caos que el hombre trama en su búsqueda de equilibrio. respetemos la vida, respetemos la vida, porque es luz, la esperanza de nuestros pueblos. En cada respiración celebremos la vida, nadie respira diferente, somos parte del mismo aliento que nos hace iguales ante la creación, unidos en un solo clamor, como comunidad solidaria y en gratitud, aún en su diversidad, por lo sagrado de la vida, con el mismo propósito en defensa de la misma, en cualquier contexto, arriba, abajo, y en otras regiones del tiempo y del espacio, en el mismo lugar, la naturaleza, vibrando en una sola vida, un solo aliento de existencia, donde todos palpitan al minisorno, con ese aliento eterno, la vida impresente, precioso del universo, para comprender la misión sagrada de ese misterio. Esa intención divina de dar la vida como nuestra vida. ¡Caya Vida! ¡Viva la Vida!